A ver, a ver Eh, ya está ¿Qué pasa chabules? Estamos en un nuevo vídeo de los Quiñonetes y hemos venido al campo ¿A qué? Para subir árboles chabules Mira hay un árbol, ¿cuántos metros tiene esta vaina? Ya hay una persona por ahí haciendo el mono 15 metros y la segunda plataforma a 10 metros Vale chabules, este árbol mide 15 metros y vamos a subir 15 metros para arriba escalando El árbol y por eso llevamos la segureito en la cadereito Vamos a subir para que veáis la vaina de esta vaina, ¿me entiéndolo? Chabules, mira esto es un frenado, pues por si te caes para abajo, pues para que no te mates, ¿sabes? Tú te pones esto aquí en la cintura, tú te lo enganchas aquí con las cuerdas estas que llevas tú Y entonces subes para arriba, si te resbala o algo, no pasa nada porque va a enganchar el freno Y te quedas colgando como un moco en la nariz Vamos para arriba y vaya a ver cómo es esto Pues este bull hemos subido nada más que la escalera esa y mira qué altura, loco Por favor, YouTube, no me desmotices que hay que comer Me duele la boca de llevar la GoPro en la boca Mira esa gente, está durmiendo en una cama arbolera Aquí no venga a molestar Aquí ya somos muchos, ¿eh? Aquí no viene Donde caben dos, caben tres Mira la altura que hay, hemos subido en un momento, pero mira toda la altura que hay Y todavía falta más, es hasta arriba Dios, qué pánico, tío Encima, un poco la GoPro en la boca Hola Hola Estamos en la fortaleza de los locos Mira esta la altura, loco Y esa ya tiene equilibrio porque sí Con la mano no sé, pero a lo mejor equilibrándome sí O con las manos ¿Con las manos se puede? Con las manos se puede Entonces con las manos sí Mira, esto ya es en modo chachi piruli Y hace una, dos Tía, qué guapo Pero luego tienes que ir arrastrándote, ¿no? Sí No, qué guapo Hola, yo quiero eso Qué guapo, loco Chabule, hoy toca misión secreta De árbol en árbol y tiro porque me da algo Chabule, no lo he dicho, pero estamos aquí con él La Bea Blue Inc. Satu Y todavía marco el que se me sube a las cuerdas y hace lo que quiera Vale, me quema el rollo de ahí Joder, va como si fuese Mira, va a echar una foto y todo Nos va a hacer una foto a nosotros Dete ahí ¿En serio? ¿En serio va a echar la foto ahí? Claro, peña A ver, poned sus guapillos que lo estoy grabando por ahora Y ahora cuando me acerque un poco Yo hago la foto y Va tranquilamente, ¿eh? Con trostro que iba abajo Chabule, vamos a cruzar el siguiente árbol Me bata este hombre Pa' que no me caiga No me haga puré de cerebro Entonces, hemos testeado ya Y ya me he caído No pasa nada Le vamos a dar una polea También Por si luego quieres lanzarse desde allí pa' acá más rápido Venga, va Oye, estos nudos Sí, verdad que no los entiendo, ¿eh? Este es el típico nudo de escalada Un 8 Puede hacer un 8 Un 9 O unas de guía Pues nada, tu vida está en mis manos Como me haya equivocado, flipas, ¿eh? No me va a pasar nada, ¿no? No, no te va a pasar nada Dios, qué mal rollo Tú, por si acaso, no te sueltes Yo creo que sí me voy a enganchar la GoPro en la boca, ¿eh? Y esto, fácil y sencillo Para toda familia, ¿vale? Lo llevas aquí en el ventral Sí Y lo importante que tienes que ver Es que lo enganches por las dos, ¿vale? Eso rueda, eso gira, ¿no? Eso hace... ¡Uuuh! Tienes mal rollo, loco Pero vamos, porque los pillonaitos somos unos locos Hostia, me caigo Yo ya empiezo Hostia, me caigo Te tienes que desanclar de mí Es verdad Me tengo que tirar de cabeza, en verdad, ¿no? Hombre, no te hace falta ¡Uuuh! 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 ¡Chabules! Estamos en el aire colgados Porque los verdaderos pillonaitos estamos colgadísimos Dale like Suscríbete Porque si te duro, dale likeitos Yo me colguéitos más Y dale a la campanaitos también Así te salen mis vídeos más No seas zupico ¡Uuuuh! ¡Uuuh! ¡Uuuuh! ¡Uuuh! ¡Me falta mucho! ¡Dió! 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 ¡Joder! ¡Uuh! 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 ¡Uș! ¡Uuh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ostia! ¿Cómo ganes? ¡Cómo ganes? ¡La mierda! ¡Cómo cae esta mierda! Mira hasta seguro dónde estamos Estamos... Si aquí no se puede bajar Pues aquí no puedo bajar, ¿verdad? Tengo que volver Si quiere que voy a volver y coméntalo Hay que dejarse caer, vale, allá voy ¡Ah! ¡Joder! ¡Joder! y cuando estaba subiendo ahí arriba se me estaba haciendo imposible ahí si hubiese confiado luego te sueltas y pillas una velocidad que flipas ya que he bajado ahí con miedo voy a subir arriba del tubo intentar hacer equilibrio y hasta donde llegue el cuerpo me va a enganchar este hombre me da un huevo de miedo porque no he hecho esto en mi vida pero hay que hacer de todo hombre no hay que hacer solo parkour y meterse en agujeros vamos con la tira ahí lo que tienes para poder quitártela tienes que poner una pierna bueno has podido hay toti tan loco con una sola mano ahora intenta remontar te como enseñaba antes esa pata que tienes en el aire sube la por encima es ahí a lo loco no sé pero estás teniendo una chamba que flipas ahora tienes dos opciones o ir a ponerte de pie o tirarte directamente no, ponte de pie quiño va primero un pie luego el otro lo que te aconsejo es una mano fuera vale una mano fuera para equilibrar la de atrás vale la mano de atrás otra vez fuera eso es tu pierna derecha yo diría que la derecha más cerca de tupi lila esa bueno esa otra opción joder oye es una plancha a la cuerda eso es bueno casi esta casi esta venga por la raza bueno pero muy bien muy bien brother siempre va bueno me ha costado me ha costado nooo que asco jajaja que asco jajaja que asco jajaja que asco jajaja mira lo va grabándose con el móvil en primera persona tranquilamente y yo pasándolo mal para subirme jajaja nooo el móvil lo lleva en la mano muere y estamos aquí tranquilamente estaba jugando mientras esta persona hace equilibrio por la cuerda nosotros 15 metros tirándonos piña madre mía que complicado parece fácil pero me subió y es imposible para mí es imposible a mí el árbol más copiado chabueler no he dicho nada pero tengo ahí la ceja es que ya me quita la tirita pero este hombre me tiró una gopro a la ceja y me abrió la ceja bueno me salió mucha sangre fija y ruta amigo no está bien qué escandaloso eh asesino chau le hemos quedado aquí a palanca porque estamos reventados subiendo la cuerda y nada espero que os haya gustado el videito porque si a vosotros os gusta más el videito yo me quedo más colgado como un jamón y a mí me parten más las cejas chau le dale al like y suscríbete a ti si tú te subes un poquito te pues yo cojo y me tiro de cabeza en cuerda dale a la campanita y nos vemos en el próximo video chau chau